Muy bien, colegas, a ver, en el siguiente caso, interesante, ¿no? Vamos a analizarlo entonces. Dice, los estudiantes quienes cursan el quinto grado en la institución educativa 3049 de San Felipe están interesados en conocer las relaciones entre los seres vivos en diferentes especies que existen en los ecosistemas. Mira, es una necesidad, un interés de conocer a los seres vivos de diferentes especies que existen en los ecosistemas. Hablamos de especies y ecosistemas. A ver, ¿de qué tratar el caso? Por lo que deciden investigar. Mira la palabra. Mira, ellos deciden investigar. Esa palabra tiene que resaltar, la investigación, ¿ya? Sobre el tema y gracias a ello logran reconocer, mira, qué van a analizar en su proceso de investigación. Logran reconocer, dice, que el pájaro se alimenta de los insectos que lleva el rinoceronte. Tenemos un rinoceronte gigante. ¿Qué insectos tiene un rinoceronte? Pulga, garrapatas, no sé qué tendrá. Pues y viene el pájaro y se posa sobre el rinoceronte. ¿Y qué hace? ¿Le molesta el rinoceronte? Se come, se está comiendo las pulgas, todo lo que encuentra sobre el rinoceronte. Dice, ¿no? Por lo tanto, dice... Dice, ¿no? Logran reconocer que el pájaro se alimenta de los insectos que lleva el rinoceronte. Y que éste se libera de los insectos gracias al pájaro. O sea, que el rinoceronte se molesta porque el pájaro se pone o se posa sobre el lomo de él y le para picoteando. O le dice, gracias al pájaro. Dice, gracias, ¿no? ¿Por qué? Porque él le está despulgando, pues. ¿Dónde va? Que se rasca todo el día, el pobre animal. Entonces, ¿cómo se llama ese elemento? Donde que tengo un rinoceronte, tengo las pulgas, las garrapatas, y viene el pájaro y se las come, y al final viven felices y contentos. ¿Cómo se llama ese elemento? ¿Eso? Ah, vamos a ver, seguimos leyendo. Dice aquí, esta relación se llama mutualismo. Mutuamente se apoya. Dice, frente a este caso que han investigado y que han escuchado, le ha costado, pero ¿cómo qué? Ah, mira, qué interesante. El estudiante Rodrigo coge el libro del Ministerio de Educación y lee en voz alta otro ejemplo. Dice, maestro, mira, aquí encontré otro ejemplo. Y lee, porque tiene mucho interés. Está investigando, está buscando, está indagando mucho más allá de lo que el simple maestro le está entregando. Porque él mismo ha buscado y él comenta. Dice, las pulgas y las garrapatas viven entre los peros del perro. Y en mi casa yo tengo perros. Ah, entonces el perro tiene pulgas y las garrapatas. Y se alimentan de su sangre. Ah, dice, otros alumnos seleccionan a su vez otros textos similares del Ministerio de Educación y empiezan a comentar, a analizar, a discutir. Según el caso presentado, ¿en qué proceso de enseñanza-aprendizaje se encuentra el maestro? A ver, para que el maestro llegue a este nivel, donde que el estudiante investigue por su cuenta, busque por su cuenta, discutan entre ellos, lleguen a conclusiones entre ellos, ¿cómo se llama eso? ¿Cuál sería tu clave? El maestro está promoviendo el trabajo cooperativo, ¿esa es su finalidad? Si en el caso me dice, el maestro selecciona o forma el grupo de trabajo homogéneas o heterogéneas y a través de retroalimenta o algo, yo diré que ha formado el grupo de trabajo. Acá dice el docente, forma equipo de trabajo, deja un trabajo conjunto, no dice eso. No es la clave, es descartada. ¿Qué sería? Dice, ¿aprender del error o el error constructivo puede ser tu alternativa? Aquel estudiante lanza una respuesta y el maestro se da cuenta que se ha errado y le hace preguntas y lo retroalimenta y aprovecha eso como una oportunidad para un nuevo aprendizaje. ¿Se ve el error aquí? No hay error. Ellos investigan, ellos buscan, descartadas. Entonces, siempre quédate con dos. En este caso podría ser promover el pensamiento complejo o generar conflicto cognitivo. ¿Cuál crees que es más pertinente? ¿Cuándo genero conflicto cognitivo? Cuando les lanzo preguntas y cuando voy a empezar un tema nuevo, ellos analizan o reflexionan a través del contexto y a través de ellos responden. Y eso me va a permitir esa lluvia de ideas sacar para un nuevo concepto que yo voy a armar en el tema. O los desequilibro. Con un interés. ¿Se ve eso acá? Entonces, puede ser, o dice promover el pensamiento complejo. La pregunta es, ¿qué significa promover el pensamiento complejo? Analicemos qué dice el Ministerio de Educación acerca de este concepto. Muy bien. Recordemos que dentro de los procesos para desarrollar competencias, el Ministerio de Educación ha lanzado 10. Entre ellos hay un concepto que muchas veces lo hemos estado dejando de lado, que es promover el pensamiento complejo. ¿Qué dice este documento? Y este documento es el documento normativo del Ministerio de Educación, que pertenece a la RM281-2016, que es la nueva currícula nacional. Dice, la educación necesita promover el desarrollo de un pensamiento complejo. Pero, ¿para qué hace esto? Para que el estudiante vea el mundo no de una manera separada, sino de una forma integrada y no fragmentada, como un sistema de interrelación que todos nos estamos comunicando. Cómo comunica su mundo biótico, abiótico, cómo me relaciono con las demás personas, cómo me relaciono en mi contexto real, cultural, psíquico, etcétera, etcétera. Cómo yo, a partir de este conocimiento, de esta interrelación, puedo desarrollar pensamientos críticos, reflexivos, que me ayuden y me lleven a la investigación. Entonces, esto es promover el pensamiento complejo. Por lo tanto, el maestro, en este caso, ¿qué está haciendo? Están investigando, están haciendo preguntas, ellos mismos les nace buscar cosas nuevas, van mucho más allá. Por lo tanto, el maestro lo que está haciendo, está promoviendo el pensamiento complejo. Respuesta correcta.